Por muchos años, como el tiempo iba pasando, siempre decía yo, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? A mí lo que me hizo motivar a venir a la escuela fue que me encontraba en una situación de que siempre era lo mismo, lo mismo de ir a trabajar, pasar con mis amigos, andar tomando bebidas alcohólicas, haciendo drogas. Y llegó un punto en el que todo eso me afectó mi salud mental, me sentía con mucha depresión, me sentía yo en soledad. Gracias a que me metí en la escuela, empecé a vivir otro tipo de vida y todas esas experiencias me ayudaron a mí a definir quién soy yo y a tener una idea más clara de las cosas que vivo todos los días. Yo no puedo decir que ustedes hagan esto, simplemente ustedes háganse la pregunta, fíjense cómo viven todos los días, si les gusta dónde viven, cómo están, si les gusta cómo es su personalidad, si les gusta, si ustedes tienen miedos, tienen inseguridades. Si tienen todo eso, entonces yo pienso que aquí es un lugar que ustedes van a encontrar, es una buena salida que les va a cambiar quiénes son ustedes y vale la pena.